Mezclando, Ismael Tebal El meriós de Amalena Sembla l'aigua una sirena Lo rompe, lo rompe un trenco Lo rompe, lo rompe un trenco Bandolera, monta laftera a la kelly Banda darrera, s'imgina enfat la peli Esparcin suau la crema, el cot amena ficció con chuletas y las cremas surti mal al balcón me estoy enamorando y le habré de confesar le queda bien la sala al bañado le queda bien de perfil, de cara y de esquena la marina está morena la pantina está una trena lo rompe, lo rompe lo rompe, lo rompe lo rompe, lo rompe ya está malena sembla la igua una sirena lo rompe, lo rompe lo rompe, lo rompe lo rompe ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente el tarea bailando está conmigo no como amigos sino como otra cosa usted cerca me pone peligrosa por un besito hago cualquier cosa la novia tuya me pone celosa y aunque sea hermosa no te voy a tratar como yo no te voy a besar como yo no está tan rica así como yo ella es timida y yo no cometa las ganas que tengo yo me atrevo a comérmelo dos hoy estrajeando con ella pero después está lindo yo hubiera sido seguramente yo hubiera sido ahí dice antes que hubiera conocido seguramente estaría bailando está conmigo no como amigos y yo te veo y no sé cómo actuar bebé pa conquistarte que me pase en el manual pero lo que sea yo no me voy a quitar tengo fe que son solitos un día me van a mirar yo me caso contigo mi nombre suena bien con tu apellido estoy esperando el primer descuelo por presentarte como mi marido yo te quiero a ti solo a ti como nadie más te quiere y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír tú eres para mí yo para ti el destino me lo ha dicho y la luna está de testigo que talenta para ti como yo y como yo nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti y es que como tú no he ido como tú no he ido y mi amor no pongo ante los ojos de Dios como yo y como yo nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti y es que como tú no he ido como tú no he ido y mi amor no pongo ante los ojos He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo Que cuando el amor te atrapa tú huelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de todo el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Ismael Zebar, DJ Yeah Van a entrar a todas las invitoses Oh Están loquitas y no son ni las doces Yeah Gapa azul, cigarrillo, cool Se fueron de bote Baby, hoy no tienes que meterle el cola No te lo que te vence, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tu amiga pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa, mejor baby Tú lo ignoras Y que se joda Y que se joda Reina, que se dice Como un peque, pa' que va a ser sola Vice Let's go Lo está buscando a que la juic Yeah Quiero un padre que la reivindí Yeah En la cartera tiene paz, como vi la cruz La bebecita estaba loca, como vi la cruz Y yo loco de explotar, yo se joda loco Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana, tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables, entiénderte Yo sé lo que trae en su mente Pero estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y un río de sentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y un río de sentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y un río de sentimiento Como un ángel que me decía Es cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Con el deseo, la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y un río de sentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Se está arreglando en el espejo Con la amiga Subo un historico La propia que le digan Que está buenísima Pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta noche no va a fantamiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Y le quiere dar hasta el otro día Se está arreglando en el espejo Con la amiga Subo un historico La propia que le digan Que está buenísima Pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta noche no va a fantamiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Y le quiere dar hasta el otro día Quiere que le pongan Gatita de Hunter de Davey, Carol G Le gustan las mujeres y los hombres Ella pide España más que el tabaco Con el hachí Hay que pagar si quiere darle Porque ese culo no es free La baby rompe Sabe que está buena y que no tiene compé Es una jaulita, quiere que le invoque Siempre está enseñando las cosas Se pone los trajes cortos Pa' que el culo se le nace Bájame ese flayball Ella es una mala, aunque tiene caren Yo le bro, me pregunto si le guarde Y es sí señor Soy que la preño Tú quieres bicho, ma' pa' ven que te la enseño Bájame ese flayball Ella es una mala, aunque tiene caren Yo le bro, me pregunto si le guarde Y es sí señor Soy que la preño Tú quieres bicho, ma' pa' ven que te la enseño Esta noche no va a fantamiar Me pone ojitos de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Y le quiere dar hasta el otro día Se está arreglando en el espejo con la amiga Subo un histórico a la propa que le hería Que está buenísima pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta noche no va a fantamiar Me pone ojitos de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Y le quiere dar hasta el otro día Perrándola, buscándola, la policía Me dijo que quiere ser mía Yo con la espalda, pego en la pared Vente si te digo ven A ese culo le resúrame Tú tan bella que ha pidiendo que te lo des Mi Barbie, yo no soy tu gen Esta noche vino sin sostén Y con la amiga que está caliente también Quien la ha visto y quien la ve Como quiera que se ponga Sobre una historia y que es difícil que te ponga Voy a ver culo como Nicki en el video de Anaconda Si tarde llega a la casa se le cuenta una milonga Ella es una mami zonga, tremenda putonga Hoy va a ser de todo de más Yo se lo voy a mamar También a quien le proponga Esa lo tira falla Quiere bicho bichilla Ella es una mami zonga, tremenda putonga Hoy va a ser de todo de más Yo se lo voy a mamar También a quien le proponga Esa lo tira falla Quiere bicho bichilla Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que es malo si estás mi amor Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que es malo si estás mi amor Dale, andamos como estos con los animales, vale Anto en la disco entramos con los metales y ale Se tiran como tú, pero no le das iguales Como Shakira el culo grande del chon se le sale Blanquita como la coca, la cabeza me tiene loca Pensando en cómo solita te toca Besos en la boca, todo eso me choca Solo yo con velas o se pone roca Contigo me voy de viaje, como pa' que te trabajes Qué rico te ha quedado, se traje Directo sin pagapeaje Llego y me voy de viaje, como pa' que te trabajes Qué rico te ha quedado, se traje Sin queja pa' que te lo encaje Duermo haciéndote el amor, despierto, haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Duermo haciéndote el amor, despierto, haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Duermo haciéndote el amor, despierto, haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Duermo haciéndote el amor, despierto, haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Mira a esa nena a la que ya pago Me gusta el cortejito que le está dando Conmigo ella es el cabrón Peligrosa, no miro Mira a esa nena la queda bajando Me gusta el cortejito que le está dando Conmigo, ella se escapó Peligrosa, no miro La nena me sigue en la sensación del flote Yo quiero con ella hasta que la microchote Tú tranquila, las puertas bajan a tope Pide lo que quiera, que es lo que quiero Quiero yo exponértelo Chiquitita como Milo Se conecta como un perna, rentala loco Conmigo, ella se escapó Con el Nadal, le muestro todo Y más de arriba En la discoteca Que rica muñeca Y más de arriba En la discoteca Se puso jugueta Mira a esa nena la queda bajando Me gusta el cortejito que le está dando Conmigo, ella se escapó Peligrosa como Milo Mira a esa nena la queda bajando Me gusta el cortejito que le está dando Conmigo, ella se escapó Peligrosa como Milo Así que no me parece Mami, no te hagas lo que yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó lo que yo te hice enloquecer Vente, solo déjate llevar Te duele bipolar Por eso me enamoramos una más Como una noche nomás Después no me digas na Ismael Tebar, DJ Cada vez yo trago Ma y Lola Pasamos bien Me tratando de esta doble La Mercedes Escuchamos tú el amor Porque ella la pasó Mami, no te hagas lo que yo Mami, no te hagas lo que yo Que me tienen como loco, mami Y la yo Llenando a la ría de Ferrari Mi boto subido Nena, combi Viste panoramí Viste panoramí De montones pa' la melo La papa se deja es panar Y el mar que esto es plan de colapar El cola va a acelerar El cola va a acelerar El cola va a acelerar El campo viene a padecer Mami, no te hagas la loca Yo te lo voy a vender Yo sé que te gustó lo que yo te hice enloquecer Vente, te lo dejaste llevar Es que duele de volar Si me enamora más Una noche más Mami, tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave En ese totito preso que bote la llave Cómo hacerme venir, ella sabe Sé que él lo se come, respale Pa' que se le cae Yo le llevo de una si me zumba Si no estoy con ella ando con los muchachos en la junga Si no estoy goceando, pues ando de rumba Cabrón gastando la funda Ese culote, mami, me tiene en el limbo Y yo que tengo otra baby tirándome a limbo Me meto dos percos y dándote más no me rindo Yo te chingo Recuerda más que él no es la flecha, es el indio Atrás tiene unos pales, pero Ella quiere comer del flavor Todos somos quietos, no se trancan, damos pines 30 de la 4-0 Mi gata de antes no se deja Se trepa en mi carrusel y no se va Deja ver, deja ver Ese panticito con esa combisita Chanel Deja ver, deja ver Que cara bajo contigo porque tú a mí me va a volar Mami, tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave En ese totito preso que bota en la llave Cómo hacerme venir y ya sabe Hace que lo seco me respale Pa' que se le encabe Mami, tú me pones rápido Hace que me ponga maldito Esa shorty me la rojo yo Galáctico Un novio de mis fanáticos Y lo veo lo dejo pálido Mami, tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave En ese totito preso que bota en la llave Cómo hacerme venir y ya sabe Hace que lo seco me respale Pa' que se le encabe Mami, tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave En ese totito preso que bota en la llave Cómo hacerme venir y ya sabe Hace que lo seco me respale Aseñar un te pregunto tanto Y va que el primer día De venir a la tercera dinastía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Hay algo de esa experiencia Que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Esa cinturita como que no ha cambiado Y a la noche la quiero venir Ya en mi cama Tengo el cuerpo calentado, prendíme en llama De rascaduras hasta las dos de la mañana Yo forever papa, yo forever mama Ay mama Tengo mente de perversa Como acelera cuando pone la reversa Y choca con el honte pasando la fresa No va del front, te vamos a matar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me toque en experiencia Me deje loco, me lleve a la cama y me haga alucinar Que la quiero mayor que yo, que yo, que me dé de su amor Tú me dices que no sientes nada Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Yo sé que yo pierdo la cabeza Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celulares Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, atenta a la jugada Ella le ponte a mí Follow me, tell me life for me Yo estoy pa' diga, tal que está el día Mando me tuvimos de lo que decir Y arrimo vestido Conmigo esa gata se escapó Y en su casa en medio lo mató Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Me la pones, yo le muevo avión Tú me loca y yo lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toadón Si te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celulares Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Dime, atenta a la jugada Dime, adiós, adiós, no te eres contigo Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presento a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo Cáele pa' que entre en otro ambiente Y a ti te gusta mi niño, venga, dale No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista A mí voy El clima cálido Llegamos en el party Vosnos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti, después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a janguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu dueño No me frunza el sed No a ti te gusta ni leño Venga, dale, miérate Si te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu dueño Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan y leño Venga, dale, niégate Mi 38 suena lindo Los saco a pasear de lunes a domingo Siempre anda en ruleta y le gusta hasta a los gringos Es como el tamaño de mandingo Esta es si queda sueño, mi loco y no está amarillo Me acuerdo que está bingo Porque saben que andan segura Bien de bolsillo, bien de montura Los demás hago con rabia Porque frenan a la gente dura Y los gretis los cogen a cura Bajamos con todos los power En el party prendimos las agüeas Dile, Yeezy, que no hay bien para nadie Pa' los cueros neches y pa' los tigres de calle Menos con estas meches El 38 no da detalle El 38, yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Es que yo tengo un 38 Las mujeres en la calle Es que yo tengo un 38 Las mujeres en la calle Es que yo tengo un 38 Es que yo tengo un 38 ¿Qué suena? ¿Qué suena? Yo tengo un 38 Un machete con el que lo mucho Y en la calle se me pegan todos los chochos Pa' ti les desabrocho Las llamadas se burlan los motoconches Y si nos cogen mentimos más que pinocho Los tigres frustrados Porque andamos todos desacatados Con la pinta y los bolsillos liquidaos Si tienes la grasa, ves tres de la pastelaos Que si no corona es porque te lo han quitado Aquí estoy arrebatado Todas las mujeres menos la chapa Y todo el mundo pegado Como una lapa, ven y tíralo pa' atrás Que aquí nadie nos ataca a la mía Dispara doble si se saca Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Es que 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 yo tengo un 38 ¿Qué suena? ¿Qué suena? La mujer de la calle 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 La mujer en la calle Yo Rota loco No voy en el agua en la pauta A Noel, dímelo Tito Tengo un 38 No quiero mal agujo Busco mi vibra y naturaleza En las tardes de verano Nuestros cuerpos son esclavos De sabor a guay sal Noche de verano A gusto, cerveza en mano Sentadito en espalda Una pasión de enamorado Que se demuestra por bandajos Mata que se pierda el reloj La luna fría en testa llano Nunca hay silencio entre los dos Del gallinador en sus labios Suena la última canción Es para apuntar donde estamos Bebé Aquí siempre quiero estar Quiero verla que crece Sentadito en espalda 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 Me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me haga Sáltale a la loma, la zona hasta lo hace ataca Amo cuando tú se retas por la parte del mismo sol que yo me tapa Me dice que me quiere pero no me quiere Me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me haga Sáltale a la loma, la zona hasta lo hace ataca Sácame de mi casilla, sálvame de mi presa de ella Rápame a ver si un día me pillaba Rápame a un palma de coquillas Y a mí no sé si voy a pedirme o decidir a quedarme contigo Si me marco es por tu culpa Si me quedo de los dos Uoh, 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 uoh Tienes como lo ha jodido Uoh, 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 uoh El premio se me apareció El deseo me dio La función de tener lo que pasa Y la manujura Veo tus besos, tu amor y tu alma Yeah, pido tus besos, tu amor y tu alma Oh, tus besos, tu amor y tu alma Yeah, yeah, pido tus besos, tu amor y tu alma Oh, vámonos, dale otra vez ahí Amo cuando tu silueta forma parte del mismo sol que ya me tapa Me dice que me quiere pero no me quiere Me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me haga Salta la alarma en la zona hasta lo hace tachar No me quiere Lo que dice que me ahimé Tienes como lo que pasa Y que me había aunque ¡Gracias! 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 La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los Lakers siempre es la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mis mentes se borra Me pongo la capa carcheel saliendo del aeropuerto Veteo yo se pisa pato en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la más delicada Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me pregna Brian Myers Ismael Tebal Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo le digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo le digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Me estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de listen al fin Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Yo quiero que la lleve estas medallas Cómo quieres que la monthe en carro de layer Que a una la coja, a la otra la precie De la hacen otros My Right Digan quien es mas quiere nacer Deris la patricene En la casa gigante y un party en el jaque De niegata en Joan Grunquia Porque no sea un pelo yo me maltengo No se de ti si yo me sostengo Por los cueros tuyos al final yo me vengo Quito la sí, quito la no Usted culo es mío no digas que no Quito la sí, quito la no Usted culo es mío no digas que no Dale el rollo Dale el rollo Sambón, timbaleo, batuqueo Sambón, timbaleo, batuqueo Sambón, timbaleo, batuqueo Sambón, timbaleo, batuqueo Dale el rollo Batuqueo 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 Esto es real, mami. Dice, feel, love, gang. Solo vos sabes que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en usted de que no le doy la nasta. Defina el vestido, deja con la propasta. Yo estoy igual, como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín. Yéndose a tu fantasía. Baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real down the street. Baby, girl. Esto es real, gangsta now. This is real, gangsta now. Esto es real, gangsta now. This is real, gangsta now. Esto es real, gangsta now. Te lo co pisso, put it on kü理 on it. Ponte el auto y put it on widgets. No esta bien, no esta mal. This is real. This is real. This is real, gangsta now. Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, tu cuento vamos a alonar Gans again, Gans again Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es Real Gangster This is Real Gangster Esto es 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 Real Gal Esto es Real Gangster Si me toca, no te toco Y te choco con las armas, te libras, llego rojo Vea parte cuando el pedazo como un cojo Debaratarte va a ser poco Digo, eh, 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 oh, wey, échale saliva, no fue, eh, 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 wey, échale saliva, no fue, eh. El que es flaca, pero se le va como una vaca, un momento a otra, ahí está la lapin. Yo me vuelvo loco cuando le clavo este taca, ella viene del barrio y prive naca, comiéndome unos tacos, sentados en el naco. A mí no me gustan los cigarros y ella prende unos tabacos. Me parecen al fin, un capio tulpedo, se da dos pastillas de pastilla como un cuero. Pero a mí me encanta, me fascina en la malandra, se pone sentimental pa' que se lo lamban. La llevo al dealer, me queda en el este, y yo le pregunto cuál tú quieres. Este o este, 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 este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este Échale saliva, se fue Comestible, tus pechos son apetecibles Tan paradita parecen dos dirigibles Esa piel tierna, bonita, sensible Dan una gana de comerte terrible Si me toca, yo te toco Y te choco, con las armas de libra llego rojo Voy a partirte en los pedazos como un coco Debaratarte, va a ser poco Y te voy a poner a brincar como canguro Tú va a pedir socorro, eso yo te lo aseguro Yo sé que soy un chamaquito y medio inmaduro Y en nombre de mi madurez te voy a romper ese Si me toca, yo te toco Si me toca, yo te toco Si me toca, yo te toco Debaratarte, va a ser poco Este, 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 este Este, 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 este Tú dices que no existe Precate con mi gente Este, 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 este Lucra, este, este Este, este, este La pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas Desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Bebé Que hay ya Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Bebé Esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida Pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca decía que no, pero tus ojos sí Mi amor, sácame ya de este frenesí ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo no sé Me deleje con el Funa Crisis ¿Cómo llego para ti? Estoy easy Aparece Quiero verte No te me hagas lo difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Yo quiero besar tu cuerpo Hacerte mía Decirte cosas que no decía La nota loca que ni Randy tenía Los dos en el cuarto haciendo groserías Y que bebé con ti se fue y hombre Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser de mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y aquí estoy yo Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda Voy a ir a caer Yo no sé si pueda pedir Pero si Tengo pensando en tu boca Que si los cuatro parecen Un historio que no me usa En estos tiempos no se ve Y está loco, está loco Siempre pensando en tu aire Mira la locura y se te quito Y la rodilla y se susurra Y ya está realm de nada Unión, una, una, una Una, 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 una Una, 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 una Un компании como te voy a preguntar Y en otro tiempo no sé Uúúúúúúúúúú... Unión, una, una, una Una, una, una Una, 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 una Unión, una, una ¡Suscríbete! 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 No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien se tira a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiezita Esa quiere un cuartettazo violento Y si ponen reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la brocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la brocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda 5 menos 1 ven 6 menos 2 Déjame ver pa' qué fue que el doctor Pero esas mallas transparentes me tienen un patín Ahora enséñale al mundo pa' que tú fuiste a alguien Mueve tu chapa, pla, pla, baby Mow Light Vamos a ver tu chapa, bla, bla, baby, more like that. Vamos a ver tu chapa, bla, bla, baby, more like that. Alec. 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 Tome esa lorga, tándamelo así. Cuando yo te agarre, te lo voy a partir. Es que yo no quiero que tú te me vayas, porque eres tú lo que me hace venir. Ay, sí, ponlo aquí. Dándame de palda y dame así. No me hable, que nadie me venga a desconsejar. Cuando la agarre duro, de verdad es que la voy a chocar. Yo estoy claro que ella me lo hace de maldad. La mujeres de esa cata con la chapa pa' atrás. Mueve tu chapa, bla, bla, baby, more like that. Mueve tu chapa, bla, bla, baby, more like that. Mueve tu chapa, bla, bla, baby more like that. Mueve tu chapa, bla, bla, baby, more like that. Y tú dices que el primo es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú quedan pocas, no digan a que hoy se choca. Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita. Mezclando Ismael Tebar